Cuando Fernando Campos, presidente de la Liga, bueno, se corona una parte del centenario importante de lo que ustedes apostaron, el fútbol femenino. No, la verdad que muy contentos por esto, porque creo que es un justo reconocimiento que hace la afición al esfuerzo del fútbol femenino en general, al esfuerzo de mucha gente que muchos años ha venido empujando esto. Nosotros vinimos ahora en el centenario a aportar nuestro granito de arena y la verdad es que hoy ganamos todos. Hoy ganó el fútbol femenino, hoy Costa Rica le dice a la FIFA que estamos listos para recibir un mundial, hay afición de sobra, vamos a llenar los estadios y esto solo va a ir para arriba. Ojalá que las empresas se involucren, se acerquen a apoyarlas, porque realmente las mujeres se lo merecen. Unos dicen que eran como un gigante dormido el fútbol femenino, inclusive ni el mundial se vio ahora en el mundial de Francia y en Costa Rica se está viendo. O sea, obviamente Moravia y Zapriza tuvieron un clásico, pero están haciendo un nuevo clásico nacional, Codilla, Zapriza y La Liga. Sin duda alguna, hoy tuvimos una fiesta, usted ve familias enteras con niños pequeños en las gradas, ve gente de las dos aficiones mezcladas, viviendo una fiesta, apoyando a las muchachas y creo que eso es ganancia, creo que eso es lo que hay que rescatar del día de hoy. Nos hemos unido como país a apoyar el fútbol femenino, las sesiones más importantes deportivas están, el Deportivo Zapriza, el Cruz Pueblo Herediano, vienen otros equipos y la verdad es que esto solo va a crecer más. Así que de verdad que muy contento, obviamente por el título, pero sobre todo por el respaldo de esta fusión a estas muchachas que se lo han ganado. Bueno, ustedes lograron atraer a Alexi Rodríguez, a Shirley Cruz, hasta un contrato profesional. ¿Va a mejorar las condiciones de las muchachas? ¿Es un paso importante que haga la liga? Sin duda alguna, eso es parte del compromiso desde el inicio. Hoy, por ejemplo, cosa que no se hacía, estuvieron concentradas, descansando en habitaciones, con sus meriendas, con sus almuerzos, llegaron aquí todas juntas en bus, son pasos concretos en la dirección correcta. Nos falta mucho a todos, ocupamos el apoyo de la empresa privada, pero creo que esto solo va a crecer más. La liga, su compromiso es seguir fortaleciendo el desarrollo profesional de estas muchachas. Es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, pero creo que así todos aportamos nuestro granito de arena y vamos a ver resultados muy pronto.